Asimismo se ha mandado a llamar a terceras personas que están altamente involucradas por omisión. Ministerio de Salud, Ministerio de Medio Ambiente. Modelito de contaminación ambiental. Así lo catalogó el juez el caso de la acumulación de desechos en la zona costera del Departamento de la Unión. ¿Se debe a qué? Varias personas han denunciado a la alcaldía de la Unión, Cuenchagua y otros. Situación que mantiene en preocupación a las autoridades, pues las consecuencias dieron las primeras señales de alerta. El delito avanza, los daños avanzan, los moluscos se mueren. Dicen, dicen, la marea, la marea roja. Perdonen, no nos engañemos, son los tóxicos que tiene el río. Existe un delito allí desde Honduras hasta toda la costa marina salvadoreña. Por su parte, el alcalde del municipio de la Unión asegura que la responsabilidad recae sobre el gobierno central, pues como municipalidad no cuentan con el equipo necesario para el tratamiento de aguas negras. Lo primero cabe recalcar que nosotros no somos los generadores de tal incidencia en cuanto a la contaminación de nuestra bahía. No somos comunioneses los que nos contaminamos en gran manera. Eso viene del río Huascorán, viene de los municipios de parte de la zona norte, fuera de la parte de Honduras que también nos está contaminando. La Unión, si lo manejamos en porcentaje, la Unión quizás lo que contamina es un 3% sobre el 100% de la ciudad. Entonces, es triste ver cómo nuestro golfo está siendo prácticamente castigado, no por nosotros mismos comunioneses, sino por municipios tanto salvadoreños como hondureños que están contaminando. En ese sentido, el licenciado Eli Díaz, juez ambiental, determinó que se necesita un compromiso de educación ambiental en los 362 municipios del país para generar mayor conciencia y cultura ambiental. Todos los objetivos, no tiremos basura en la calle, no tiremos basura en los ríos, limpiémonos. ¿Y quién es el encargado de la política ambiental en el país? El Ministerio del Medio Ambiente. Lo que sucede es que aquí a veces nos cae toda la pelota a las municipalidades, pero aquí quien tuvo que haber dado su versión es el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, diciendo que es el mismo Ministerio del Medio Ambiente, porque ellos cuentan con todo el aparataje para poder determinar qué fue lo que causó eso. Por lo tanto, ante el caso de la muerte del centenar de moluscos, se iniciará con el proceso de investigación y constatar si es a causa de las aguacrisis domiciliares que se desembocan en el mar. Con imágenes de Saúl Morales, informó para Noticiero TVM, Jacqueline Mejía.